¡Hola! Bienvenidos a un video más de Baking Day, hoy tengo una invitada ¡Bien! ¡Cableta de mis lindas! De la cocina del show, Baking Day Y hoy vamos a hacer algo súper padre, al ratito vamos a tener una invitada especial, ¿va? No nomás soy yo, ¿eh? No nomás soy yo No nomás bien acompañada Entonces hoy vamos a hacer, Carla, unas galletas que las vas a poder usar para decorar tu árbol también ¡Qué padre! ¡Ya quiero! Estoy viendo aquí muchos dulcecitos, mucho color, ya me están tocando, entonces vamos a hacer esto Sí, entonces estas galletas las vas a poder decorar con todos los dulcecitos que quieras Son súper deliciosas y son súper fáciles de hacer Oye, y que si las quiero como que personalizar, ¿se podrá? ¡Ay, claro! También vamos a imprimir unas hojas de papel de azúcar que puedes personalizar Puedes poner fotitos ¿Y te las come? ¡Toda se come! Puedes poner fotitos, vamos a poner una foto en la mía, ¿qué te parece? Claro, yo apuntadísima Ok, entonces vamos a ver cómo se hacen estas galletas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y para hacer estas riquísimas galletas vamos a echar nuestro cake mix Puede ser de cualquier sabor del que tú quieras, claro que si agarras un chocolate de red velvet se va a ver de sus colores Ahora le eché un tercio de taza de aceite y por último Carlita le va a poner un huevito Y le pones el huevito y ya solo lo mezclas con una espátula Y me encanta porque traen así los colorcitos, los sprinkles y le dan mucho color a las galletas Y a los niños les encanta, ¿eh? Un poquito de manitas, no pasa nada, sin miedo Oigan, que por cierto, ahorita que estamos haciendo galletas así muy navideñas y que la yo y Sean me ha vestido muy navideñas Vayan a mi canal porque por ahí tenemos un video, esto es una colaboración, tenemos un video muy divertido En donde probamos cositas de un dólar navideña, súper interesantes, súper divertidas ¡Qué fácil! Vayan, vayan, vayan a ver ese videito que está, ahí les pones el link por aquí Sí, por aquí ya no sé dónde es ¡Listo! Y miren, se van a quedar con una masita así Ya está así tal cual, la pueden meter al horno, no pasa nada y que son unas galletas deliciosas Pero lo que vamos a hacer es que las vamos a estirar, Carla Y darle forma Y les vamos a cortar de todas las formas que queramos vosotros y que Mía quiera ¿Verdad? Sí, así como si se quedan haciendo tortillitas Pásele, pásele, galletitas ¡Pásele a las tortillitas! ¡Pásele, pásele! Y ahora vamos a hacer todas nuestras formas y lo que hicimos, miren a Carla, aquí está Ya me adelanté Ya está buena profesional Déjame decirles, no le expliqué nada, eh Pero bueno, entonces nada más estiras y cortas así como, aquí Carlita lo está haciendo Y ahora solamente con un popote, hacemos el hoyito porque vamos a hacer unas tipo esferas, ¿no? Sí Y ese hoyito no se mueve, queda del mismo tamaño y es súper fácil y aquí vas a meter el lito para colgarla Y ya la ventas, la ventas por ahí Y así haces muchísimas, muchísimas galletas Con una receta de esas se salen aproximadamente 10 galletitas Oye, a ver, ¿y después de esto qué sigue? Y ya, ahora que tienes todas tus galletas, vas a ponerlas en una charola, las vas a meter al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 9 minutos Y ya van a quedar súper, súper listas y deliciosas Y en este caso, mira Va a oler Delicioso Sí, de por sí ya, ya huele ahorita bien rico esta masa Y así es como nos queda, miren Deliciosas, huele súper rico Súper rico, ya solamente las vamos a... ¡De carajo! Ya no quiero mover, pero bueno, hay que esperar Espera Y ahora vamos a decorar esas galletas con imágenes, ustedes lo pueden hacer solamente con puro betoncito, pero vean lo que tengo aquí Esto vas a cualquier tienda de repostería de tu ciudad, llevas tus imágenes y te las imprimen y todo se ponen ¿Cómo se llaman las hojas de azúcar? Estas se llaman hojas de azúcar y las puedes cortar así como las está cortando Carlita Y huelen deliciosos Huele delicioso, huele como a vainilla, súper rico Y para pegarlo, lo único que tienes que hacer es despegarlo del papelito que está atrás Le vas a poner un poquito de betún a tu galleta y ya solamente pegas la imagen Súper fácil O sea, la galleta no, aquí atrás Mira, ponemos así poquito aquí Ajá Y ya pegas a la mía Y tienes una esfera de mía Tienes una esfera de mía Ya solamente pones poquito betún a un lado y la decoras como tú quieras Qué bonita, qué rico Y ahora ya que tenemos las galletas listas, vamos a decorarlas ¿Pero qué te parece si invitamos a alguien? A mía Va, muy bien Entonces vamos a traer a mía en... ¡Salud a mía! ¿Quién es ella? Mía Mía ¿A quién quieres decorar? ¿A mía o a Miguel? A mía ¿A mía? A mía Vamos a decorar a mía Vamos a decorar a mía Y eso... Mía, esto lo vas a poder colgar en el arbolito ¿Lo quieres colgar en el arbolito? Y te lo vas a poder comer también Unas no las comemos y unas las colgamos en el arbolito, ¿va? Ok, gracias A ver Mía, mía, le vamos a poner betún alrededor Y de ahí vas a poner los dulces que tú quieras, ¿va? Mamá te va a ayudar Tú, ayúdame a agarrar la galleta Muy bien Miguel ¿Quieres comer todo? Y ya, ahorita nada más vamos a cumplir todas las decoraciones que quieran, las decoraciones que Mía quiera Y vamos a decorar Vamos a decorar a Coco, a Miguel Y mientras Mía decora a Miguel, nosotros vamos a ir decorando todas para que vayan viendo cómo nos van a quedar Yami, Yami, Mía Yami Ahora lo que vamos a hacer, Mía, es que a los huellitos que ya teníamos aquí le vamos a meter un ensambre Sí, le vamos a meter un ensambre para colgarle y que la pongas en tu árbol ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Ok Agárrala Tiene Guau Enciende la galleta, sí, mira Guau Así es como lo que hacen las galletitas Mía, ¿te gustaron? Sí Cuidado, cuidado, ¿quieres probar una? Muchísimas gracias, Mía preciosa por ayudar a mí ¡Carlita no quiere! ¡Que son unas artistas! ¡Wuuh! ¡El dushi, el dushi! Sí, gracias por ver este video, espero que les haya gustado No olviden que si les gustó, sí, si les gustó le pueden dar like al video, compartirlo y suscribirse como aquí dijo ya Carlita y Mía Y no olviden visitar el video que hicimos en el canal de Carla que estaba super divertido Sí, vayan a verlo, vayan a verlo ¡Bye! ¡Bye! ¡Dale like a este video! Mía, 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 Mía ¡Gracias!